¡Ay, felicitaciones, Juanita! Estás despedida. Mira a ver qué haces, para dónde agarras, pero yo no te quiero más acá, no quiero una inútil, una inepta, una estúpida como tú que no sabes hacer las cosas. Señorita, por favor, no me despido. ¡No, me toque! ¿Desde cuándo usted estaba atrevida de tocarme? Por favor, ¿qué le pasa? ¿Pero qué es esa vaina tan fea? Esas fotos están horribles. O sea, ¿para qué le estoy pagando yo a usted? O sea, ¿este portento de mujer con este talento y usted con esas fotos tan feas? ¡Ay, no! Mi amor, pero mire, yo te he tirado muchas fotos. Mira qué linda, tan todita. Mira esa, qué linda. ¡Horrible! Mira cómo se ve ese bolso. ¡Ay, no! Tú no sabes buscar un ángulo definitivamente. Y eso que supuestamente era súper recomendada de súper no sé qué ni nada. Mi amor, pero yo le tiro a todas esas mujeres, todas esas modelos que hay de revista, yo le he tirado fotos. Y mujeres hasta con el rostro más lindo que tú. Nosotros nos vamos a retirar, tranquila, que lo que más hay es lugar donde podamos trabajar. Y tú eres una chica joven que tiene un futuro por delante. Al igual yo como chofer, yo puedo encontrar trabajo en otro lugar. ¡Juana, los jugos! ¿Qué cosa con esta queca? Disculpame, señorita. Permiso, su jugo de naranja, señor. ¿Y eso qué es? Señorito, usted ha pedido jugo de naranja. Le pedí jugo de fresa, estúpida. Yo no me voy a tomar esto. Ya me dañó el postre. ¿Qué va a hacer? Señorita, usted me pidió jugo de naranja. Le pedí un jugo de fresa, fresa. Permiso, yo te escuché claramente. Dijiste un jugo de naranja. Fue lo que escuché. Ajá, y ahora tú siendo mi esposo vas a defender a la chacha. No, pues qué lindo, no, pues qué lujo. El esposo me mandó. Contame esto, yo esto no lo quiero. Llévatelo, pero ya. Ay, felicitaciones, Juanita. Estás despedida. Mira, a ver qué haces, para dónde agarras, pero yo no te quiero más acá. No quiero una inútil, una inepta, una estúpida como tú que no sabes hacer las cosas. Ay, señorita, por favor, no me despidas. No, me toque. Desde cuando usted estaba atrevida de tocarme, por favor, ¿qué le pasa? Sí. No, no me interesa. No me interesa su razón y no me interesa absolutamente nada. Se larga. Señorita, yo tengo dos hijos, por favor, entiéndame. Suele aprender a reproducirse como un conejo. Sus hijos están en su casa, su trabajo está acá. Aprenda a diferenciar las dos cosas, señora, por favor. Discúlpeme, de verdad, yo no lo vuelvo a hacer, señora, y además yo a usted la trato muy bien. Sí, no, se nota que le pido fresa y me trae naranja, ¿no? Pues hasta por el color se confundió la muchacha, ¿no? Es que es tan ciega que ni veía. Señora, de verdad, usted me pidió naranja, señora. Ahora sí, naranja le pedí. Tranquila, retíralo, tranquila, no pasa nada. Se larga. Yo vuelvo. Tú vuelvas a la defiende. Que es una... No, lárguese, lárguese, no, lárguese, ya. Se fue, se fue, que yo aquí no la necesito. Sape, sape de acá. Eh, qué cosa con esta chacha. Juana, ¿qué te pasa? No, nada, estoy bien, estoy bien. A mí tú no me vas a engañar. Nosotros tenemos dos años trabajando aquí y sabemos todo lo que hemos pasado. Y en el momento que yo me siento mal, tú me llamas a la atención. Y alcancé a ver todo. O sea, no me mientas. Vi como ella te trató. Te habló muy mal. Dijo muchísimas cosas de ti. Una cosa. Tú no habito nadie aquí que haya trabajado así, de esa manera. O sea, tú te comportas muy bien. Tú eres la mejor empleada. Yo también, al igual que tú, recibo muchos bocholos el día entero. Y soy el chofer que me encargo de todo en la casa. Mira, ahora estoy con esta caja. Porque tengo que distribuir muchísimas cosas que mandaron. Y cuando toca otro tipo de trabajo, lo hago. Entonces, ¿por qué te hablan así? Si los dos somos buenos. No lo sé. Yo estoy muy preocupada. Porque ella me quiere votar. Y tú sabes que yo soy madre soltera. Tú sabes que yo tengo los dos hijos. Sí. Y mi mamá, yo no sé. Tranquila, tranquila. También escuché de la forma como te dijo. Que a qué te pones a dar a luz así. Pero Dios es que se encarga de todo. Y él de ti no. Solamente él lo sabe. Pero mira. Yo necesito que en este momento. Tú y yo. Hablemos con ella. No. No, 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 no. Eso pueden perder las cosas. No, por favor. Ella me puede... Ella me va a votar si lo hace. No, por favor, no hable. No te va a votar. ¿Sabes por qué? Porque tú nunca le has faltado el respeto. Lo contrario. Solamente te encarga de dar un buen servicio. Y hacer las cosas correctas. Y no es la verdad que vamos a aceptar eso. Tú y yo somos dos personas importantes dentro de esta casa. Claro. Yo me encargo de llevarle la comida a su madre. De hacer todo. Y de resolver. Y tú eres la que está aquí 24-7. Todos los días trabajando. Entonces, vamos a hablar con ella. ¿Estás seguro? Sí, tenemos que hablar. Mira. Si quieres, sígueme. Porque, la verdad, yo no aguanto más. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Ella me puede votar. ¿Qué hago? ¿Será que voy a hablar? Sí, voy a hacerlo. Pero, ¿qué es esa vaina tan fea? Esas fotos están horribles. O sea, ¿para qué le estoy pagando yo a usted? O sea, este portento de mujer con este talento y usted con esas fotos tan feas. Ay, no. Mi amor, pero mira, yo te he tirado muchas fotos. Mira qué linda tan todita. Mira esa, qué linda. Horrible. Mira cómo se ve ese bolso. Ay, no, tú no sabes buscar un ángulo definitivamente. Y eso que supuestamente era súper recomendada de súper no sé quién y nada. Mi amor, pero yo le tiro a todas esas mujeres, a todas esas modelos que hay de revista, yo le he tirado fotos. Y mujeres hasta con el rostro más lindo que tú. Ajá, más lindo que yo. O sea, por favor. Ahora, a mí me hicieron y botaron el molde y usted me viene a decir que hay más lindas que yo. Jamás. En toda Latinoamérica y Colombia, a sus alrededores, no hay una mujer más bella que yo. O sea, estás loca. Vamos a hacer algo, mi querida y estimada primita. Si tú quieres algo de dinero, vamos a hacer cinco fotos más. A ver qué tal quedan y si te esfuerzas un poquito. Y si no, pues simplemente no te pago y ya. ¿Te parece o no te parece? Ay, en serio. Ajá, así para allá, así para allá. O sea, así, así, así. Lo que faltaba a la pepita, que le faltaba a la maraca para que sonara bien. ¿Qué quieren ustedes dos? Señorita, yo sé que usted es nuestra jefa, pero hay cosas que no están bien. Usted no ha maltratado bastante. Y ella ahora mismo acaba de llegar a la cocina muy mal por la forma de cómo usted la trató. Entonces, no veo que esas son formas, de verdad, porque somos unos buenos trabajadores. Es lo que creo. ¿Ahora usted qué quiere? Señorita, que es que yo estoy preocupada. Yo le comenté a él que usted nos quiere despedir y en realidad yo no quiero. Usted sabe que yo tengo mis hijos. Yo en realidad ni siquiera quería venir. Yo le dije que no quería venir. ¿Qué ocurrió? Ah, sí. Ajá, ¿y usted es abogado? ¿Qué haces siendo usted siendo abogado de pobres? Si yo a esta chacha la traté, ¿cómo la traté? Es porque se lo merecía, porque no hace las cosas bien. Es más, déjenme felicitarles a ustedes. Los dos están completamente despedidos. Se pueden largar, pero ya. Que ya no necesito gente inútil e incompetente aquí en mi casa. Se larga, que todos son reemplazables. Rapidito, se fue. No me interesa, se larga. Nosotros nos vamos a retirar, tranquila. Que lo que más hay es lugar donde podamos trabajar. Y tú eres una chica joven que tiene un futuro por delante. Al igual yo como chofer, yo puedo encontrar trabajo en otro lugar. Perfecto. Y usted cree que nosotros no valemos nada por el simple hecho que la cosa es cuando usted desea. Y usted tiene toda la razón, pero nada. A ustedes se les pagaba aquí por hacer caso. Más bien, yo les informo cuando pueden pasar por su liquidación y se pueden largar. Felicitaciones. Está bien, señorita. Discúlpenos. Bueno, por la sombrita. Tranquila, tranquila. ¿Sabes qué? Pedro, te quiero decir algo. Tú tienes toda la razón. Ahora que ha pasado todo esto, yo entiendo mi valor. Y que esa señorita no nos estaba dando el valor que nos merecemos. Y menos mal que pasó eso así. Yo sé que vamos a encontrar algo mejor. Tienes toda la razón. De verdad, te agradezco por las palabras de aliento que me diste. Qué bueno. Hay algo que dice por ahí que uno nunca debería afejarse a nada. Porque puede perder muchas cosas cuando nos estancamos en algo. Vamos hacia adelante. Ok, vamos. Oh, mira, el jefe. ¿Y esa maleta qué se debe? Jefe, ¿cómo está? Que queremos darle las gracias. Nosotros nos vamos a retirar, ¿o yo? No, 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 no. Ustedes no se pueden ir. Si yo me siento con ustedes como parte de mi familia. No, jefe, no se preocupe. Mire, nosotros tomamos una decisión y nos vamos a retirar. Muchas gracias por todo. De verdad, quiero agradecerle el corazón por todo lo que nos ayudó en todo momento, ¿o yo? ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Bueno, lamentablemente, señor, lo vamos a tener que retirar. Porque no podemos seguir trabajando, de verdad. Yo no puedo hacer nada para que se quede. Ya no, jefe. Ya es muy tarde. Le agradecemos mucho a usted, pero no podemos. Gracias. Yo le voy a dar un dinero. No, no, no se preocupe. Muchas gracias, de verdad. Está bien. Solamente queríamos agradecerle. Sale de mí querérselo regalar. Ustedes saben que de mi parte yo le doy eso y más. Y que aún ustedes se vayan, me van a tener ahí para cualquier cosa. Señor, pero no quiero que usted lo vea como que queremos quitarle dinero o era que lo que es, que era esto lo que queríamos tenga. No, no, no. Yo sé que no. Claro que no. Yo lo conozco a ustedes. Incluso yo porque sé que no lo puedo detener si ustedes se quieren ir. Pero de mi parte está que yo no quisiera que ustedes me dejaran aquí y se fueran. Pero igual, yo tengo el número de ustedes y en el momento que ustedes me no crean, vamos a estar juntos de nuevo. Gracias, señor. Gracias, jefe. Hasta luego. Yo sé que si ellos decidieron irse fue por el trato de mi esposa, pero eso va a cambiar hoy. Ay, pero qué milagro. Se acordó el suegro que tiene no eres. ¿Qué pasó? ¿Tiene hijo? Señorita, ¿cómo me le va? ¿Qué tal ese tour para Europa? No, pues imagínese ella en Europa y una acá es que la dando trastes. No, no lo puedo creer. Ese milagro, ¿a qué debo su visita? Si es que se acordó que tiene un hijo el señor. Pero no sé, o sea, no sé a qué se refiere. ¿Por qué me hablas así? O sea, no entiendo. ¿Por qué le hablas así? Porque usted no tiene hijo, porque usted tiene a su hijo olvidado. Porque nosotros estamos aquí pasando mil necesidades y usted muy feliz mandando a su hijita para Europa. Muy linda mi cuñada y todo, pero ella por allá sigue vida, es rica. Y nosotros acá, bien, gracias a Dios, con salud, ¿cierto? Y usted ni siquiera pendiente de su hijo. ¿Qué falta de respeto? Yo no sé a qué te refieres. Porque yo todas mis responsabilidades con la familia, todas las cumplo a cada cabal. No es así mío. O sea, no sé a qué te refieres. Y así como te digo, yo no tengo problema. Papi. Hola, hijo. Manita. Manito. Y esa rareza, siéntense, le desean algo a tomar. No, 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 estamos bien así. Mira, te queremos dar una sorpresa para ti. Porque no sé si tú sabes que ya yo estoy retirada. Ya la empresa, yo estoy un poco ya agotado y cansado. Y mira, traje aquí los documentos porque quiero que ustedes se encarguen de la empresa. Pues usted sabe que yo estoy súper preparado para eso y yo estudié para esas cosas. Y de mi parte no hay ningún problema. Yo feliz y contento. Claro, claro, claro. Felicitaciones, suegro. Gracias. Amor, no sabía que vamos a tener una empresa. Es momento de progresar juntos y hacer las cosas bien como siempre hemos querido, mi vida. Yo quiero hablar algo. Ya que mi familia está aquí, voy a hablar delante de ellos. Y es que yo no me siento bien con la forma que tú tratas o tratabas a los empleados de aquí. Y de la misma manera que tú lo hiciste ir, yo necesito que tú te vayas también. Porque si tú no tienes el corazón para tratar a los empleados y personas que necesitan, no creo que tú tengas un sentimiento bueno conmigo. Lamentablemente, yo quiero que te vayas de la casa. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tú me estás terminando después de que pasamos las duras y las maduras juntos? Amor, imagínate mañana yo llegando a dirigir la empresa de la mano contigo, poniéndonos prósperos. O sea, no lo puedo creer. No es justo. Yo entiendo lo que tú dices, pero demasiadas veces yo te he dicho que cambies esa forma, que no trates a los demás así. A mí mismo me tratas a veces como te da tu gana. Y yo siento que llegó la hora. Y no es solo por esto, porque yo venía a decírtelo antes de que ellos llegaran. El punto es que ya yo estoy decidido. Mientras tú no cambies, pues yo no te voy a necesitar así. Ay, hermanito, te felicito. Es la mejor decisión que has podido tomar. De verdad, esa señorita no aporta nada a tu vida. La escogiste mal, mal. En serio. Y de ahí las personas que ella ha corrido deberían volverlas a entrar a trabajar, porque son humildes, son trabajadoras. Y pues hay que darle la oportunidad. Así mismo es. Mira, esas dos personas que se despidieron, queremos que esté de nuevo en la empresa, porque son personas honradas y trabajadoras, que son personas como la queremos. No así, señorita, no así. Y usted se puede retirar. Sí, ya, vete, vete. Ya no tienes nada que hacer acá. Gracias. A veces olvidamos que a las personas no se deben tratar por su estatus social. Ser humildes no indica que debemos ser humillados. Ser prepotentes daña más al que lo ejerce que al que lo recibe. Siempre recuerda que tus acciones dicen más quién tú eres que lo que realmente pueden ser los demás. Así que sea amable y empático, porque al final puedes recibir tu merecido.